Los muchachos han hecho las cosas bien en la última fecha y han logrado la clasificación. Primer escaloncito, ahora tenemos que tratar de meternos entre los cuatro. Todavía, si bien estamos, dependemos de nosotros. Y bueno, vamos a jugar dos partidos en los cuales nuestros rivales juegan la clasificación. Así que tenemos que sumar para el segundo escalón ese de estar entre los cuatro. ¿Vino bien el parate o los complicó? Bueno, yo creo que... Digo por lo embalado que venías jugando. Sí, pero pudimos recuperar algún lesionado. Sí, seguramente por el embale nosotros queríamos seguir. Pero bueno, llegamos al límite con unos cuantos jugadores. Así que bueno, vos viste que a nosotros los técnicos nunca nos conforma nada. Pero no, el objetivo sigue siendo el mismo y tranquilo. Todos a disposición para el domingo, salvo el Nacho Centeno. Sí, Nacho que cumple la quinta amarilla. Tiene una fecha de suspensión. Y después, bueno, veremos, valoremos mañana. Pero sí, están todos los chicos de posición. Así que bueno, con la seriedad que merece el partido. El respeto por un rival que va a ser muy duro seguramente. Conozco la estirpe del jugador de talleres. Sé lo que deja dentro de la cancha. Y bueno, nosotros tenemos que sumar de a tres para asegurar un lugar entre los cuatro. Y ellos estarán buscando la chance de la clasificación. Por ahí es más difícil encontrarse en estas últimas fechas con un equipo así que está peleando en el fondo. Que está tratando de salir a flote. Que por ahí pelearla con los primeros como fue con Valeria en la última fecha. Sí, seguramente. En talleres necesita los tres puntos. Nosotros también. Seguramente va a ser un partido abierto. Y bueno, seguramente quien mejor haga las cosas se va a quedar con los tres puntos. Nosotros realmente hemos encontrado un funcionamiento. Que en la primera fecha nos costó. Este juventud ha encontrado un funcionamiento importante. De tres cuartos de cancha hacia adelante. Ha mantenido muy bien su línea defensiva. Y bueno, trataremos de ir a la cancha de talleres a hacer nuestro trabajo. ¿Te piensas en el clásico? Y la gente en general, sí. Yo en particular, el objetivo mío está más arriba del clásico. Pero bueno, el clásico hay que ganarlo siempre. Así que será, en lo anímico, muy importante ganarlo. Pero nosotros debemos ser fríos y pensar que tenemos que llegar enteros con todo el plantel a la fase siguiente. Como vos decís, me parece que el que llega más enterito a la fase de cuartos de final es por ahí el que pelea más arriba. Sí, seguramente. Hoy todos los planteles tienen un equipo titular. Y bueno, quieren mantener. Si bien el juventud también tiene muy buen banco de relevo. Puede ser una excepción. Cualquiera que entre la fase muy bien. Pero bueno, el funcionamiento está. Entonces tratar de que no falte ninguna pieza para lo que viene.